Hola chicas, me llamo Lucía, soy la Estilista Internacional para Carencia en España y ahora les voy a dar unos consejos de cómo caminar con tacón. Lo primero que hay que evitar es caminar con las rodillas rígidas, no estar así, caminar como robot, eso no hay que hacer. La segunda cosa que hay que evitar es poner todo tu peso para delante, cuando caminas así. La tercera cosa que tienes que evitar es tener los tobillos temblorosos, tienes que escoger un tacón no tan grande al principio y el consejo que hay que para caminar bien con los tacones es sobre todo mirar hacia arriba, hacer como si tuvieras un hilo en la cabeza y poner la cabeza lo más recta posible con los hombros rectos y el abdomen contraído. Y también balancear tu peso de una cadera a otra. La tercera cosa que tienes que evitar es tener los tobillos. La tercera cosa que tienes que evitar es tener los tobillos.